Si tú quieres salir de fiesta Ponte las pilas que hayas de noche Consigue feria, consigue un coche Y unas morritas pa' cotorrear El recuerdo está bien chilo Los juniors ya están tocando Pero la raza se está acosando ¿Qué es lo que quieren? Pregunto yo Machaca, 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 chaca Machaca, machaca, chaca Machaca, machaca, chaca Sobre eso Y de Tamaulipas para el mundo compadre Pura Yoli, viejo El coto está comenzando Toda la raza ya está bailando Mira, mi compa ya está bien pedo Y ese bajo ya está tronando El recuerdo está bien chilo Los juniors ya están tocando Pero la raza se está cansando ¿Qué es lo que quieren? Pregunto yo Machaca, 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 chaca Machaca, machaca, chaca Machaca, machaca, chaca Sobre eso ¡Eh! 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 ¡Ele Junior! Pero si por ahí vamos dándole Con los corridazos Del mero norte de Tamaulipas Viejón Y suena y dice Más o menos Y márquenle con Pachuqui Hoy no va En una calle del centro Del barretal Tamaulipas Nueve personas murieron Con fechas y armas distintas Pero todo ha sucedido En esa cuadra maldita Primero fue Pancho y Pedro Después Polo con Armando Y en el 69 Se oyó la risa del diablo El día que a Jesús García Lo mató su hermano Pablo Palomas que van volando Y en vences de malefís Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido Jesús Sánchez y Fidencio Llegaron hasta el final Después Horacio y Cepeda Y un policía judicial Tres cincuenta y siete manos La puerta un hombre acaba En esa cuadra maldita La ley es cosa perdida Porque saben que los hombres Ven con desprecio la vida Al que se muere lo entierra Y al que se aleja Lo olvida Palomas que van volando Y en vences de malefís Pa' que esa cuadra maldita Vuelva a ser lugar tranquilo Y que la gente del pueblo Sigan cantando el corrido El fray De las composiciones oficiales De los juniors Por aquí composición del compa Neto Suena y dice Más o menos Se llama Siento Amor por hoy Para todas las muchachonas guapas El vino, la bohemia y la taberna Acaban todo en mi pobre corazón Y ven tus ojos claros y brillantes Que sin dudas estoy perdiendo la razón De tanta ausencia que me deja Tengo días y meses extraviado Por tu amor No hay refugio que me llene Tu recuerdo y presencia en la vida Cuando mi alma te veía conmovida Y tu hermosura me ha dejado sin razón Extraviado sin tu luz Bajo en el mundo Atormentando mi locura sin tu amor Y ahí te va chiquitita De tanta ausencia que me deja Tengo días y meses extraviado Por tu amor No hay refugio que me llene Tu recuerdo y presencia en la vida Cuando mi alma te veía conmovida Y tu hermosura me ha dejado sin razón Quedo extraviado sin tu luz Bajo en el mundo Atormentando mi locura sin tu amor No se despeguen de su televisión Corte y regresamos con más música Sus amigos de los juniors